Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Señores, la hija de René Alonso lo confirmó todo Lo que René Alonso está negando Ahorita lo que estamos viendo en las redes sociales es Donde René Alonso está invitando para el Día de las Madres En donde ustedes pueden ver aquí los comentarios le han puesto No es el momento de ir a cantar Aquí le han puesto, no es el momento de presentaciones René Y le preguntan por qué, porque es todo lo que está saliendo o diciendo de él Luego le pone, dice Cintia a su hija que ella sabe de 15 hijos pura uva Wow, increíble, denle con todo, si ya pagó no es delito, nadie es perfecto Le han puesto aquí Si yo fuera René estaría escondido por tanta vergüenza Ni siquiera estuviera una sola página social menos Facebook A lo que acá pueden ver ustedes René Alonso puso algo más, ahí les dejo Y donde dice verificado el pago el 6 de mayo O sea, ahora O sea, el pago El pago Donde fue a la procuraduría Para que revisaran los pagos Ahí está Mes Mayo, marzo 23 Pagó y en mayo también Así que total ya no debe nada Ahí ha colocado René Alonso que ya no debe nada Aquí en las voladas le han puesto Miren, ahí pueden ver ustedes Efectivamente la hija de René Alonso, Cintia Lo confirmó Que sí Que Que René Alonso ya pagó todo Que ya no debe nada Pero la misma vez dijo Que lo había pagado por su conveniencia de él Porque solo busca conveniencias para él No porque realmente le nació pagar La manutención de la hija Así lo dijo ella Lo pagó por conveniencia de él Porque solo busca su conveniencia Pero veamos acá la pregunta que le hizo ¿Cómo se llama? A la mayoría de alcance Permítame Miren, miren La pregunta que le hizo Nathan Vázquez Ya van a ver Le fue a quitar el camión de la basura Allá van los pobres recogiendo la basura en pica Le fue a quitar el camión de la basura al Pazonal Le fue a quitar O sea Hermano Esas son las cosas que Jorge no quería Que se supieran y se van a saber Mientras yo esté ahí Pero a esto que me puede costar ¿Valdrá la pena? Vaya René Vamos por partes Mira Esto fue lo que él me dijo Pero antes quizás La denuncia que él hace Respecto a que va a respaldar A este joven Ortiz ¿Tú qué tienes que decir de esto? ¿Por qué? Este joven Ortiz Sale Etiquetándote a ti En un video que tú subes Sobre el tema Perdón Henry López ¿Qué tienes que decir de este muchacho Henry López? ¿Por qué? Porque le va a ayudar a hacer el ADN Dice Castro Que le haga el ADN a él Que le haga el ADN a otros Que le haga el ADN a quien quiera Él puede hacer lo que él quiera Si yo no tengo problema Hermano Yo no tengo problema Pero ya meterse a eso Que si me está Está Como mi vida Me la está queriendo O sea Jorge Castro es así Jorge Castro es así Mejor sería bueno también Que Jorge Le dé la firma A un pobre señor humilde De allá de San Choapa Que le dio en un terreno Y no Y no lo ha pagado ¿Verdad? Porque ya me lo acaban de mandar Y ya te voy a mandar a ti el link ¿Verdad? Yo no estoy diciendo nada Pero ahí está lo que están diciendo La pobre gente Sino también De que vaya a ponerse a cuenta También Porque el montón de gente De mototaxis De Candelar En la frontera Que según dicen Según dicen Se le equipó 400 dólares Para darles permisos Y nunca se los dieron Hermano Aquí hay mucha tela Que cortar Pero pronto te digo Yo te agradezco Es momento De retirarme Me toca una sesión Fíjate que te voy a enseñar algo Yo estoy ocupando Este producto Mira Y este producto Me está dando Un oxígeno Porque Estoy padeciendo Bastante de apnea De dolor de cabeza Esto no es fácil No es fácil Así que Te agradezco mucho Tu tiempo Tu 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 Todo 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 Y Que Dios los bendiga Ahora si me preguntan nuevamente Si vale la pena Si Regresa el consejo No, eso era lo que te quería preguntar Pero mira Antes que te vayas Yo sé que Que todo esto te ha afectado Pues Y que Y de que no 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 estabas a lo mejor Anímica Ni emocionalmente Preparado Para Para todo esto Que se iba a venir ¿Tú crees que esto Es personal De entre Jorge Castro Y tú? Porque Pero yo quiero que tú ¿Ah? ¿Lo digas que no es personal? No Es que yo Yo Mira Yo se lo pregunté a él Y yo le dije Vaya Pero que tiene usted Que O sea No ve usted Que al hacer esto Es que a mí me lo pidieron Me dijo Por eso es que yo me voy a meter en esto Me dijo Pero Yo lo que quiero Vaya Pero yo quiero que escuches Lo que va Dice él Sobre los 25 dólares Que van a ganar Y que no van a ganar Nada más Me das una reacción Relativa Vaya La hija De René Alonso En la entrevista Que tuvo Con Mau En Fe y Política Ella dijo De que Que como es posible Que René Alonso Quiera ayudar A otras personas Con ayudas Sociales O humanitarias Que prefiere ayudar A otras personas Y no a los propios hijos Como dice el dicho Candil de la calle Oscuridad de la casa También dijo Que no era Por Que quería Ganar dinero Que aceptaron El pago Porque la demanda Que tenía René Alonso De manutención Dijo Cintia Hija de René Alonso Dijo Que esa demanda Fue interpuesta Cuando ella tenía Un año Desde un año Hasta la fecha No había pagado Dijo Cintia No había pagado René Alonso La manutención Y la Procuraduría Hizo la suma Y llegaron a un acuerdo Que fuera 10 mil Pero dijo Que ese dinero No lo ha tocado Ella Ni se lo ha mandado Para Estados Unidos Sino que está En El Salvador Y que ese dinero Le va a servir A la abuelita Que fue La que La que La cuidó La ayudó En todo el tiempo Que ella estuvo joven Allá Porque ella está Aquí en Estados Unidos Y que no lo hace Por dinero Que si no Que lo hace Para asentar Un precedente Y que sepa Que todo Tiene consecuencias Y a la misma vez Dijo Que no lo hacía Por destruirlo Sino que dijo Que él Se está destruyendo Con su propia mentira Ni más ni menos Palabras dichas De Cintia Hija De René Alonso Ahora vamos al video Miren lo que dijo Cintia Correspondiente Al tema Del hijo Miren Ya van a ver Nunca te llamó Y como que No, mira Si a mí Ni el apellido Me quiso dar Y así Y bueno Lo tomamos así Como que bueno ¿Qué se puede hacer? ¿No? Pero sí Sí Yo sé que En el momento exacto Así como todo Está saliendo a la luz Toda la verdad Está saliendo En el momento exacto Se va a dar Se va a saber Que Henry Es hijo De René Alonso Es que mira Si vos realmente Pones una foto De él De joven Y pones una foto De Henry O sea Creo que ese De todos Los que yo conozco Es el que más Se parece físicamente A él Es el que más Se parece a él El otro que conozco Se parece mucho A él Y canta Y canta hermoso Y toca el piano Estudia Estudia comunicaciones Súper inteligente Otro también Ella es padre De familia Le va también bien Mi otra hermana También Ella Pues no supe mucho De ella Tengo una hermana Chiquitita De como 12 13 años Que tampoco La mamá La prefirió Desaparecerla Y qué bueno Qué bueno Que la alejó De todo eso Así como Mi mamá Tal vez me trató En su tiempo De alejar De todo ese mundo Tóxico Pues qué bueno Por ella No Pero sí Te confirmo Henry Yo soy 100% Segura Que es Hijo de él Junto con Vanessa También los dos Hay otra niña También de como De 7 años En Cojutepeque Vaya Cuando Mau Le preguntó A Cintia Que Que el muchacho Jerry López Le comentó Que habían más hijos Y donde Jerry Dijo Que habían 8 Le dijo Mau Cintia Cuántos son realmente Y Cintia Elevó El número De hijos Y dijo No son 8 Los que yo Conozco Por el momento Son 15 hijos 15 hijos Le dijo Y Podrían haber Muchos más Entonces La muchacha Dijo Que desde que Tenía un añito No recibió Ayuda Del papá René Alonso Hasta la fecha Y que Se había Comunicado Con ella Para que Quitaran la demanda O llegar A un pago Menor Pero ella Dijo No No hay marcha Atrás La demanda No se quita Porque tiene Que saber Dijo ella Que cuando Hay un hijo Hay responsabilidad Y que A los hijos No se dejan Tirados A la voluntad De Dios Y todo eso O sea A René Alonso Yo no sé Si va Si a René Alonso Se le va a subir Se le va a subir La presión Se le va a subir La azúcar No sé Que va a pasar Con el señor Ojalá que nada Porque no le deseo Mala tampoco Pero Las consecuencias De dejar Un hijo tirado Pero continuamos Escuchando Lo que decía René Alonso Por todo lo que Está pasando Está cayendo Está cayendo Lo mismo Si van a pagar La dieta De 25 dólares Es que eso No lo estamos Negando No No Yo voy al tema Voy al tema Que tú decís Que a ciertos Concejales Se les está dando Privilegios Al mandarlos Como jefes distritales Y ahí van a tener Otros Todos los funcionarios De Sábado Matán Ajá Hacerme Una pregunta A mí Como René Alonso Eh Matán Yo mañana Te invito A mi casa Que vengas A comer Unos frijolitos Sancochados Te voy a tener Crema Y te voy a tener Queso Te espero mañana Mamá Por favor Permíteme Y te voy a tener Juguito de naranja Por favor Mañana viene La TAN Me preparan Frijolitos con crema Me preparan El mejor jugo Búsqueme todo Lo que tienes que gustarme Porque mañana Viene la TAN Por favor Rápido 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 Ok Con esto quiero cerrar Dale 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 Y te lo voy a Pusar a ti Tú siendo René Alonso Tú regresarás A un consejo Desgastado Como este Y puedes Renunciar A tu cargo René No puedo Renunciar Pero puedo Pedir permiso Eso sí Eso sí Puedo pedir permiso Porque voy a empezar A grabar mi disco Porque me voy a ir De gira Para Europa Así es Así me la voy a llevar Para que yo voy a Estar Enfrascándome Contaminando Mi vida Porque como te lo Repito Y te lo digo ¿Qué más me puede Esperar a mí? Pues ¿Qué más? ¿El secón? Que me jalen Otra vez Que me inventen Un par de babusas Para esa gracia Mejor me pongo A hacer tiktok En la noche Mira Pero entonces Quiere decir Que Que Estás valorando Seriamente Retirarte Entonces Yo no te estoy diciendo Si me voy a retirar O no Pero algo que voy a decir Ajá O sea la conferencia De prensa O te voy a invitar La voy a hacer En el parque De Chanchuampa Espero llegues Va Está bien Y voy a tomar La decisión De lo que voy a hacer Está bien Te mando un gran abrazo Portarte bien Gracias Te he bajado Te felicito Gracias René Muy amable Perfecto René Muy amable Bueno Ahí está la respuesta De René Alonso Al parecer Se va a dar a la fuga Hay cosas en la vida Que Repercuten En el futuro En el momento En el presente Hacemos cosas Y sentimos Que todo va bien Tampoco Y todo bonito Que chivo No pasa nada Eh Y que Y que todo está bien Jamás pensamos En el futuro O sea Las acciones Que tomemos Ahora Acciones malas Por eso Dice el dicho Que no hay Nada oculto Debajo del sol Que no sea Descubierto Y que la mentira Tiene patas cortas Y la verdad Patas largas Entonces Al pura uva La muchacha Cintia Habló con contundencia Le destapó Todo Le dijo Todavía Que él No da su brazo A torcer Entonces Dijo ella ¿Por qué Yo tengo que dar Mi brazo A torcer? Y dijo ella No es que Me van a sentir Arrogante Porque ella Él le estaba pidiendo Que quitaran la demanda Ya para notificaciones De nuevo contenido O decir También dice Que le dijo Me jodieron Hoy si me jodiste Dice Cintia Que le dijo Hoy si me jodiste Dice que le dijo René López A la Cintia Quita la demanda Pero que también decía Que no das No le iban a doblar El brazo A torcer Entonces ella dijo Yo por qué Me tengo que preocupar Y digo Yo tampoco Doy mi brazo A torcer Dijo Cintia Hija de René Alonso Y dijo ella ¿Por qué me voy a preocupar Yo por alguien Que está buscando Su beneficio propio? ¿Por qué me voy a preocupar Por alguien Que no se preocupó Por mí En toda mi vida? Dijo Cintia Lo que estoy diciendo Yo Son palabras Contextuales De Cintia Perdón Hija de René Alonso Bye Aquí también Jorge Castro Dijo que son Mira lo que dijo De la cantidad Ya es Mayor de edad Hay que dejar claro Que las cuotas alimenticias No vencen No prescriben Entonces Él se la debe A sus hijas Todavía Entonces nada más Pagó La primera vez Para poderse inscribir Y ese pago No fue un pago total Fue un abono Ahí se desprende Del escrito de él Tú lo puedes ver Jorge una consulta O sea que si no paga Los 30 mil dólares Que adeuda En concepto De cuotas alimenticias No va a poder asumir Y de dónde sacas La cifra De 30 mil dólares Del mismo escrito Sí Es que lo que pasa Que Si tú te fijas Cuando Cuando hay cuota alimenticia Tú Y debes Y nunca has pagado Como él nunca había pagado Debía toda la cantidad Entonces él Para poderse inscribir Hizo un arreglo Como en la Como en Hacienda Cuando tú debes en Hacienda Sí Que te dicen Vaya mira Que te dan pago No lo pague todo Pero págelo por abonos Es correcto Entonces él llegó Y tú puedes ver ahí En el escrito Que pagó 10 mil y pico de dólares Sí Entonces Pero Le quedaron las cuotas En 34 dólares O por ahí No me recuerdo cuánto Por ahí Y Pero mensuales El resto Pero él tan pronto pagó Ya no volvió Tan pronto abonó Más bien es la palabra correcta Con la motivación De solo inscribirse Como ya estaba inscrito Ya no siguió Sí Abonando Mes a mes ¿Por qué? Porque Porque su intención No era dar la cantidad Que le debía a su hija Sino Nada más inscribirse Sí Pero Era desconocimiento de él Que no sabía Que iban a volver Sí A notificar Que no había pagado Bueno Ahí están Unas declaraciones De Jorge Castro Correspondientes A De que Que solo pagó Una parte De la manutención También Se refirió Jorge Castro En el aspecto Que dijo Que Que René Alonso Estaba cometiendo Falsos testimonios El alcalde de Santa Ana Oeste Jorge Castro Se refirió A la aclaración De la cuota alimenticia Compartida Por René Alonso Como repito La hija De René Alonso Confirmó Que sí Ya se pagó Todo Que ya está pagado Todo Pero Que ese dinero Está en El Salvador Que ya no ha tocado Nada Y que Bueno Dijo muchas cosas Que yo pienso Que a René Alonso Le han dolido O sea René Alonso Podrá Decir Cómo es posible Que mi propia hija Está hablando de mí Como dijo su hija Porque yo me voy a preocupar Por alguien Que no se preocupó Por mí Toda la vida Es que miren señores La mayoría Y no solo René Alonso La mayoría De artistas Son calientes Les voy a decir Una palabra Que es ofensiva La mayoría De artistas Son pisones Así nos vemos Y la mayoría De artistas En El Salvador En El Salvador Y no solo en El Salvador En todos los países Han dejado mujeres embarazadas ¿Por qué? Porque se aprovechan De su momento Que soy artista Y que las mujeres Que son fans Ay aquí Yo te expreso Soy tu fan Y ya las meten al baño Le echan un rapidín Ojalá llevan a un hotel Y ahí se murió todo Todos los artistas Se aprovechan De su momento Y se acuestan Con cientos de mujeres A las cuales A muchas dejan embarazadas Pero no las socan En decir En como se llama En En reconocer A las criaturas ¿Verdad? Bueno Entonces los voy dejando Por los salvadoreños Recuerden también Que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Es de gratis Es de Choto Hoy hicimos un en vivo Que se tituló Que agarró fuego La Universidad En El Salvador Así que Búscame en mi segundo canal La Neta SB Es de gratis Es de Choto Debajo de este video Les dejaré el enlace De mi segundo canal Salud Lulú